Hola, hoy vamos a enseñar cómo preparar un gimnasio deportivo para aplicar el acabado para pisos de madera Slam Dunk. El primer paso es limpiar muy bien la madera antes de aplicar el acabado. Para hacer esto vamos a usar una lavadora automática con una cabeza de lavar cuadrada y una almohadilla o felpa de color marrón o roja. Es una almohadilla especial para preparar pisos de madera. También vamos a usar una máquina más pequeña, una máquina portátil para preparar esquinas y otras áreas en este gimnasio. Así pues, en los siguientes minutos vamos a ver paso a paso cómo preparar, cómo limpiar un piso de madera para aplicar el acabado Slam Dunk. Lo primero es lavarlo usando dos onzas de Cleaner and Conditioner por cada galón de agua y usando las máquinas lavar el piso muy bien antes de aplicar el acabado. Después de lavar el piso muy bien con Cleaner and Conditioner y usando una máquina lavadora automática y una almohadilla o felpa de color marrón, es muy importante enjuagar el piso antes de aplicar el acabado. Hay que enjuagar el piso solamente con agua limpia. En el siguiente procedimiento para aplicar el acabado es necesario hacer un paso más. A esto se le llama Tacking. Usando una toalla o una tela absorbente, esta tela se moja con agua y el piso se talla con esta tela para quitar cualquier residuo que haya quedado en el piso. Este procedimiento es muy importante antes de aplicar el acabado. El siguiente paso es mezclar la parte B de Slam Dunk, que es el catalítico, con el producto Slam Dunk. Hay que mezclarlo cuidadosamente, dejarlo que se siente como por 5 minutos antes de aplicarlo. Se aplica usando un aplicador para acabado. Se tira una línea delgada sobre el piso y después el producto se desparrama sobre el piso usando un aplicador T-Bar. Este proceso debe de hacerse con mucho cuidado. El acabado se seca dentro de 20 a 1 hora. Una vez que el acabado está seco y curado, hay que aplicar dos capas más para darle a este piso un brillo y una durabilidad superior. El acabado se seca y se cura al mismo tiempo. Después hay que esperar un periodo de 8 a 24 horas para poder usar este piso y así poder jugar basquetbol. El acabado se ha convertido con el tratamiento superior del Espírituador. Gracias por ver el video.